Desde hace muchos meses, desde Podemos, venimos diciendo que el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando contra el pueblo de Palestina no solamente es terrible por el dolor inimaginable que está produciendo al pueblo palestino. La complicidad de Estados Unidos y de los Estados europeos con el genocidio nos está arrastrando a una desestabilización sin precedentes en la zona que puede devenir en consecuencias imprevisibles. Permitir que Israel pueda seguir haciendo lo que le venga en gana, tanto dentro como fuera del territorio de Palestina, nos conduce a una situación de alto riesgo que acabará por afectar de una manera u otra a todos los pueblos del mundo.